Buena jornada amigos de argentinos, esto es argentinos play y volvemos, vuelve el fútbol oficial y vuelve la previa. Argentinos va a estar jugando contra Rosero Central en el gigante de Arroyito como visitante, arranca la Liga de Fútbol Profesional 2023, lo abre el torneo Argentinos Juniors y usted lo va a vivir en la previa por Argentinos Play. Mi nombre es Javier Roemícer, Laureano Bella va a estar nuevamente con nosotros la semana próxima, ya con la semana de Argentinos y con la previa de la segunda fecha ya como locales frente al Racing Club de Avellaneda. Argentinos va a jugar a 19-15 con el arbitraje de Jael Falcón Pérez, árbitro que nos dirigió en nueve oportunidades con tres triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Va a enfrentar a Rosero Central, como le decía en calidad de visitante y el historial entre ambos equipos, placa mediante, es el siguiente. Se enfrentaron por todo concepto desde 1942 en 112 ocasiones, Argentinos ganó 37, Central ganó 45 y empataron en 30 ocasiones. Siendo Argentinos visitantes fueron 56 los partidos disputados, 11 triunfos de Argentinos, 30 de Rosero Central y 15 empates. A tener en cuenta, Argentinos ganó las últimas dos veces que visitó el gigante de Arroyito. En 2017 fue 3-1 con los goles de Brian Romero por 2 y Nicolás González, Sanpedri, marcó el descuento sobre la hora para Central. Y en 20-21, en octubre de 2021, Argentinos ganó 1-0 con el gol de Gabriel Carabajal en el inicio del segundo tiempo. Ya vamos a hablar cerca del final sobre los partidos del recuerdo, que no son estos dos obviamente, porque ya los estuvimos nombrando. Va a ser algo de la década del 90 y algo que nos puso muy contentos en el siglo XXI. Lo vamos a estar hablando en breve tiempo nada más. Tenemos que saber obviamente quiénes son los concentrados que dispuso Gabriel Milito para esta nueva temporada, para el inicio. Los 23 jugadores que viajaron a Rosario y en orden de número de dorsal son los jugadores Miguel Torren, Luciano Sánchez, Kevin McAllister, Federico Redondo, Lucas Villalba, Alan Rodríguez, Gabriel Ábalos, Gastón Verón, Thiago Nuz, la vuelta de Francisco González Metili a la institución y ya están de los concentrados, los recientemente incorporados Matías Vera, Leonardo Heredia, Rodrigo Cabral, Franco Moyano, Santiago Montiel, promovido a primera división, Federico Lanzilota, Fabricio Domínguez, otro de los recientemente llegados a la institución, Lautaro Obando, Leonel González, el arquero Alexis Martin Arias, otro de los que ha llegado en este mercado de pases, José María Herrera, Marco Di Césare y Pablo Minizale. Estos son los 23 jugadores que dispuso Gabriel Milito. De las incorporaciones están 5 de los 6 jugadores que son nuevos en el club, no hablamos de González Metili que ya era del club, estuvo a préstamo y volvió. El único que falta es Facundo Ferreira que llegó sobre el filo del cierre del mercado de pases, aunque va a estar abierto hasta la primera semana de febrero, luego lo vamos a estar hablando en la semana de argentinos. Fue el último en llegar la semana pasada, por lo cual se está poniendo a punto física y futbolísticamente para ser tenido en cuenta en próximas jornadas. Así que ahí tiene los 23 jugadores que van a arrancar hoy el torneo, la nueva ilusión para argentinos que va a estar jugando los partidos de la Liga Profesional, que son 27, los 6 de Copa Libertadores, la primera fase, que arranca en marzo el sorteo para nosotros y en abril arranca la fase de grupo. Recordemos que ya empieza ahora en febrero la primera y segunda fase de eliminación directa entre los equipos clasificados, ya lo hemos hablado en otras semanas de argentinos anteriormente y no olvidemos la Copa Argentina, que en breve ya empezamos a jugar. Confirmaremos la fecha seguramente durante la próxima semana. Argentinos va a enfrentar a Deportivo Armenio y va a tener 34 partidos seguros en este semestre, hasta fines de julio y seguramente puede que alguno más si pasamos de fase en Copa Argentina. Recordemos que ya en el debut patronato hace un par de días ganó ante Gimnasio Tiro de Salta, por lo cual sería nuestro rival en caso de superar a Deportivo Armenio. Vamos a los partidos del recuerdo, mientras las manos mágicas de Franco Godone ponen en pantalla el primero de los partidos que quiero recordar, que corresponde al año 1994, aquella apertura 94 donde Argentinos realmente jugaba mucho y muy bien con la mayoría de chicos de inferiores. Comenzó perdiendo aquel partido contra un Rosario Central jugando de blanco, gol de Darío Escoto muy tempranero, pero promediando ya la primera etapa, en realidad en los 15 minutos Argentinos logró el empate tras un muy buen pase de Juan Gómez, el remate de Zurda de Christian Dolberg para igualar el encuentro y poner las cosas uno a uno rápidamente. En el mismo primer tiempo Argentinos también fue por izquierda, vino el centro y mire qué remate espectacular de Juan Comas para marcar el 2 a 1, un golazo al ángulo del ex jugador de entre otros Unión de Santa Fe y Racing de Córdoba y Argentinos se iba al vestuario en el primer tiempo en ganancia, va el pase en profundidad para el segundo tiempo, la toma el Pipa Ganceo por izquierda y define, golpea en Carbonari pero el gol es de el Pipa Ganceo 100%, Argentinos se ponía 3 a 1, ya central con la camiseta clásica azul y amarilla y ahí está el gol que le hacen a Bonano, el arquero de central y mire el cuarto, vienen Argentinos por el centro de la cancha, el pase es para Juan Pizorín y mire lo que va a hacer, Taco le pega Carlos Torres, rechaza el arquero y la toma Sergio Daniel López Maradona para marcar el 4 a 1 definitivo, una goleada impresionante de Argentinos en el gigante de rayitos, ojalá que sea algo similar a lo que nos regalen los jugadores en este comienzo de temporada y el otro partido que vamos a recordar es algo muy cortito, de un medio minuto aproximadamente y usted lo puede ver, ahí viene la jugada por la izquierda, ya la conoce, el pase de Overman, la llegada de Facundo Cori al centro atrás y el Chusco Sosa para definir y marcar el 1 a 0 con el que Argentinos en aquel clausura 2010 le ganó a central en el gigante de arroyito y creo que ese partido fue uno de los bisagra para obtener aquel 16 de mayo de 2010 el título, la quinta estrella para Argentinos en aquel campeonato que Argentinos ganó el último hasta hora de su cosecha y la quinta estrella de la que gozamos con el escudo actualmente y vamos ojalá por la sexta. Creo que ha sido todo, no me ha faltado nada, le menciono la reserva que va a jugar en el día de mañana, por la mañana va a jugar contra central como local en el periodo de Villa Domínico, así que atento a las redes oficiales del club, así usted lo puede ver por las plataformas oficiales, el partido de reserva como local recubre en Villa Domínico, fecha 1 y fecha 3 contra River, también va a jugar en el periodo de Independiente, a partir de la quinta fecha Argentinos contra central Córdoba de Santiago del Estero va a volver a su predio que es el mix entre el centro de fútbol profesional y el CEFA, se están poniendo en condiciones la cancha 1 y la cancha 2 con resembrado y recolocación del césped para estar óptimos para lo que se viene, reserva, divisionales juveniles, AFA, divisionales metro, fútbol femenino, sub 16, sub 14 de fútbol femenino, realmente hay mucho y muy importante para jugar durante 20-23 y para todo esto va a estar presente Argentinos Play. Espero que les haya gustado este inicio de la previa y ojalá tengamos muchos partidos por delante, eso significa que Argentinos le está yendo bien y está clasificando en los diversos torneos. Nos encontramos en la próxima emisión de Argentinos Play. Gracias por estar. Chau.